Y me toca a mí, identidad con Dios, la que transforma tu manera de pensar y de actuar. Porque en los últimos tiempos, o bueno, siempre ha sido así, pero ahora lo vemos como mucho más, como que esto va increciendo. Una cosa es lo que yo hablo, pero otra cosa es lo que yo hago. Entonces nuestros actos no son contestes con lo que estamos hablando y diciendo. Yo me encuentro con mucha gente por ahí, que estuvieron aquí sentados con nosotros por muchos años. ¡Ay, ay, pastor! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Porque todavía usted sigue ahí. Sí, todavía yo sigo ahí. ¡Ay, pero es que yo no sé qué! Tranquilo, tranquilo, no se preocupe, camine. Vaya, siga, continúe. Pero me gusta lo que Alberto Einstein en algún momento de la historia dijo. Todo aquello que el hombre ignora, no existe para él. Como no hay conocimiento, como somos ignorantes frente a las cosas del Espíritu de Dios. No existe para nosotros. Casi que entramos como a polemizar. ¿Será que yo tuve 20, 40 años en la iglesia y me equivoqué? Y eso de Dios, Dios no existe. O Dios, ¿verdad? Existe en base a mis criterios y formas de pensar. Pero sigue diciendo el escritor. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno, el universo de cada uno, se resume al tamaño de su saber. Al tamaño de su conocimiento. Al tamaño de su conocimiento. Por eso usted me escucha aquí diciéndole a usted, mire, si usted quiere ser médico, usted va a la facultad de medicina. Si quiere ser ingeniero, va a la facultad de ingeniería. Si quiere ser arquitecto, a usted no se le ocurra irse para la facultad de derecho. Porque el derecho se enseña, ¿verdad? Para ser abogado. Entonces, ¿dónde vamos a conocer de Dios? O sea, cada uno decide el tamaño de su universo. Usted y yo decidimos el tamaño de nuestro universo. Lo que usted aspira y quiere conocer. Significa que conocer a Dios o conocer acerca de Dios es todo un reto para hoy. Son dos cosas completamente diferentes. Conocer, conocer a Dios o conocer acerca de Dios son dos cosas completamente diferentes. Se puede conocer mucho sobre Dios sin conocer mucho a Dios. Se puede conocer mucho sobre Dios sin conocer mucho a Dios. Entonces, una relación íntima y plena de amor con Dios es personal. Yo no puedo argumentar absolutamente nada sobre el conocimiento y la intimidad con Dios en función o en base de lo que mi esposa conoce. Esto es personal. Y aquí nadie se va a salvar, ¿verdad? Porque yo soy familia del pastor tal. Qué bueno lo que dijo acá la pastora Maneza cuando se refiere al legado del pastor Dios mío. Qué bueno que se hacía, Carlos. Qué bueno que hayas dejado esa huella en Vanessa. Pero Vanessa no puede decir que ella, su salvación, ¿verdad? Está fundamentada en que un día ahí va a decir el apóstol por eso me enredé, ¿no? A Carlos porque me gusta hablar mejor así en intimidad. Un día, un día todos tendremos que enfrentarnos al tribunal de Cristo. Y como siempre he dicho ahí hay un expediente abierto y si usted cree que usted es vivo juegue con el pastor juegue con su esposa juegue con su esposo juegue con el que usted quiera jugar pero con Dios usted y yo no jugamos. ahí se va a exhibir se va a abrir el expediente y estaremos frente a un juez que no admite cohecho ni tráfico de influencia. Ahora usted preguntará ¿cómo un niño, como un joven, como un adulto llega a intimar con Dios en tiempos donde esa palabra ya hasta ofende y algunos nos escondemos porque ya como podemos ya como podemos tener la, ¿cómo se llama? la Biblia en el celular está bien, no hay problema pero no queremos no queremos cargar la Biblia para que no nos identifique que somos aleluya. en tiempos donde se niega la existencia del Hacedor de todo doctor Carlos se puede ponerse de pie y contestarme ¿cómo usted logra tener intimidad con Dios? ¿cómo? no se escuchó porque los niños digo perdón los muchachos de sonido están allá hablando micrófono pastor Carlos ¿cómo cree usted que usted logra tener comunión e intimidad con Dios o intimidad con Dios? por la oración y por el estudio y reflexión en la palabra gracias yo tengo entendido que hay unos niños que me mire por favor démelo un chocolate al pastor Carlos hay unos niños que tengo entendido que me quieren él no lo necesita él está en dieta hermano hay unos niños ¿dónde están los niños? venga venga acompáñame ven 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 corre ven corre conversemos aquí un momentito ¿verdad? con estos hermanos lindos y hermosos tan bonitos ¿verdad? son lindos mira tú que belleza Dios mío ¿cómo te llamas? Jeico Marín Jeico Marín Jeico Marín Jeico simple sencillo ¿cómo tú crees que tú logras tener comunión intimidad con Dios? ¿haciendo qué cosa? bueno yendo a la iglesia o sea yendo a la iglesia no babiándose y yendo a la iglesia leyendo la Biblia orando agradeciéndole a Dios por este día donde todos estamos reunidos aquí o sea o sea lo que nosotros muchos de nosotros los grandes no hacemos ¿verdad? ¿sí verdad? sí yo sé hermano dame un abrazo dame un abrazo te ganaste un chocolate papá gracias ¿quién viene? ah es tu prima ah que me trajeron toda la familia qué bueno qué bueno qué bueno por lo menos tenemos una familia firme hermano ¿tu nombre? Mía ¿cómo? Mía Grajales Mía Grajales Mía qué lindo tu nombre Mía Mía ¿qué tú crees cómo podemos lograr tener comunión con Dios ¿verdad? intimidad con Dios en estos tiempos difíciles no solamente para nosotros los adultos sino también para los niños ¿cómo tú crees qué podemos hacer? orando escuchando la palabra leyendo los versículos yendo a la iglesia mire casi repitiendo casi lo mismo ¿verdad? estudiando la palabra leyendo los versículos viniendo a la iglesia orando ¿verdad? y eso es lo que tú haces ¿y qué tú nos recomiendas a nosotros ¿verdad? ¿verdad? a los que ya hemos caminado un poquito más que tú ¿qué tú nos recomiendas? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? haciendo eso que no sabemos ¿verdad? ¿te parece? ah te ganaste otro chocolate mi amor y tu nombre ¿cuál es? yaibet muy bien yaibet la misma pregunta que le hice ¿tú eres también familia? ¿eres familia también de ellos? ah no ah no tenemos otra familia ¿qué tú? ¿cómo haces tú para tener intimidad con Dios? ¿cómo conocer a Dios? ¿cómo hacemos esto? oír de la palabra leer la Biblia ir a la iglesia es tremendo ¿no? porque ellos vienen hasta el cantito leyendo la palabra leyendo la iglesia leyendo los versículos para que lo entendamos mejor ¿sí? con música ¿verdad? con claro porque si no lo entendemos por palabra entonces lo entendemos por música que lindo ¿verdad? te ganaste otro chocolate mamita bendiciones ay 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 qué lindo qué lindo ese es su hijo suyo pero están agarraditos de mano ¿y eso por qué? ah porque le gusta compartir ven acá guapo te veo muy pegadito a tu mamá ¿por qué razón? porque cuando nos sentamos juntos nos gusta mostrar esa cercanía o bueno tener esa cercanía porque cuando estás juntos te trae un mensaje de cercanía sí ok ahora en el caso específico tuyo tú eres un joven perdón ¿estás casado? no, no, no ¿tienes novia? muchachas pero estás más o menos por ahí observando sí, sí, sí ya dijo que sí ok muy bien muy bien mira que voy a cambiarte voy a cambiarte la pregunta ¿tú te piensas casar algún día? absolutamente si Dios me lo permite muy bien absolutamente si Dios te lo permite muy bien ¿tú te casarías con una muchacha que tú no conoces? por supuesto que no por supuesto que no no me casaría con una muchacha que yo no conozco un chocolate para el muchacho y como se trata de familia voy a llamar a la hermanita ven acá que guapa su hermano dice que esa cercanía con su mamá pues hay un sentimiento de afecto muy profundo ahí maravilloso bueno yo sé que no eres casada ¿verdad? conozco un poquito ¿te gusta alguien por acá? no, no, tranquila solamente pero si no lo sabes no importa si te gusta bueno pues está bien ¿me gusta? no, pero no, no, tranquila no te vayas caer aquí no, no por ahora no por ahora no tu hermano dice que él no tiene novia pero que ¿tú te permites también casar un día? si Dios me lo permite sí ok si Dios lo permite ¿por qué casar? ¿para qué casarse? bueno pienso que a veces pensamos acerca del matrimonio como algo en donde nos agarramos las manos mientras vamos caminando por el parque etcétera, etcétera pero creo que si lo vemos desde la Biblia el matrimonio tiene un propósito muchísimo más grande que ese que es como lo que nos compartía Carlos y Rosemary Evans durante el tiempo que estaban aquí es un compromiso que uno adquiere y una persona acompaña a la otra mientras que los dos cumplen ese propósito que el Señor tiene para sus vidas o sea que lo que me estás diciendo es que hay propósitos en la vida de todos así es o sea no estamos aquí para pasar el tiempo no, no bien ok entonces si te piensas casar sí vale ¿te casarías con un hombre con un chico que tú no conoces? no ¿por qué no? bueno porque luego luego me va a salir con algunas cosas bien raras y después no nos gustan las sorpresas de ese tipo tú sabes que yo conocí a una pareja que tenía conflicto porque él él al cepillarse los dientes cogía la 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 pasta y la iba enrollando así enrollando rollito 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 hasta llegar hasta el final para que él dice que eso era justificando de que para que saliera la 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 mayor cantidad y eso le estaba causando un conflicto en casa eso es una sorpresa que tú no quieres bueno ese es un tipo de sorpresa que supongo que se puede aguantar normal pero hay sorpresas más grandes o sea no me casaría con alguien que yo no conozco y qué piensas tú de nosotros los seres humanos que pretendemos vivir la vida que no es nuestra que Dios nos ha dado sin conocerlo él pienso que aún cuando no conocemos al Señor sabemos que como que hay algo que nos falta hay como el propósito eso que nos falta y cuando conocemos al Señor y nos damos cuenta de nuestra identidad en Cristo ya sabemos quiénes somos yo pienso que vivir la vida sin Dios es vivir la vida sin conocer a Dios y sin conocernos a nosotros mismos wow gracias mi amor tienes un chocolate pero muy bueno para ti que lindo que lindo que lindo y usted qué piensa y usted qué piensa yo creo que usted debe ir ahora mismo correr a matricularse en la escuela bíblica donde se enseña sobre Dios necesito conocer a Dios matricularse en el instituto bíblico necesito aprender de Dios no pero que no tengo tiempo bueno está bien pues tiene tiempo para otras cosas pero para Dios no cuando esa es base y fundamento de todo mire podemos tener interés en teología podemos tener interés en la capacidad de pensar claramente y hablar sobre temas cristianos pero eso no significa eso no significa para nada que nosotros conocemos a Dios este mensaje que ya veo que nada más tengo 25 minutos yo creo que me lo me están cortando el tiempo me ha costado bastante me ha costado porque yo me he debatido en este tema de poder conocer a Dios para que mis actos y mis pensamientos sean contestes con la voluntad de Dios no es fácil como no es fácil la vida y me debatí en varios pasajes bíblicos por ejemplo en el caso de Abraham Dios le dice Abraham sal de tu casa y de tu parente deja todo la palabra que yo la pregunta mía es Abraham se equivoco hizo lo que Dios le dijo a ver que pasó callado todo el mundo Abraham hizo todo lo que Dios le dijo bueno mitad y mitad algunos dicen que sí otros dicen que no entonces quien está equivocado los de acá o los de allá los de allá así vivimos los de allá verdad por eso en los carnavales las mujeres que cantan las tunas dicen las de allá son las culpables porque siempre buscaremos y tendremos verdad el recurso de culpar a alguien el esposo acusa a la esposa la esposa acusa al esposo los hijos a los padres esto es tremendo pero debe quedar bien claro que en los tiempos que hoy vivimos y el de ayer y de hoy se han caracterizado por retos y riesgos donde también frente a los retos y riesgos existen oportunidades dadas por Dios como lo es el poder tener ese tiempo esa intimidad esa relación para lograr verdad una mejor vida lo que realmente garantiza el éxito en la vida es precisamente esa comunión esa intimidad con Dios y nosotros medimos éxito en función a que nos ganamos la lotería ¿cuántos se han ganado la lotería aquí? levante la mano ¿cuántos cogen chance aquí? los mentirosos no entrarán cierto es que vivimos tiempos duros y difícil donde prima la cultura de la descalificación de la cancelación donde lo principal es destruir los valores cristianos destruye los valores cristianos y tú vas a ver qué va a pasar y cuando digo valores cristianos lo primero que pienso es realmente lo estamos viviendo en casa han pasado más de dos mil años y pareciera que el llamado que hizo Jesús desde sus inicios lo hemos reempacado lo hemos reemplazado por otra cosa yo ayer estaba en una consejería con una familia yo no soy vida ajena pero yo soy muy observador y estaba viendo en las diferentes mesas donde estábamos en un café típico típico todo mundo y esta gente esta gente que hacen aquí porque no se quedaron en su casa cada uno en su cuarto y porque porque no hay valores porque hemos perdido el enfoque de lo que es casa de lo que es familia teniendo como resultado verdad un llamado superficial en la fe yo escojo verdad ir a estudiar sobre Dios o yo escojo ir a la iglesia en función a si llueve o no llueve pero no como un como un compromiso como algo que sale de mi alma y del espíritu que yo sé que yo necesito bueno por eso aún la iglesia es culpable de muchas cosas brindando verdad llamando a vivir la vida al margen de conflicto ven a Cristo y todo se solucionó mentira un llamado verdad lleno de oportunidades y promesas yo creo en las promesas de Dios pero tampoco Dios es un muñeco para que nosotros lo dirijamos un llamado carente de riesgos carente de pasión carente de sacrificio todo es fácil venga Cristo y todo problema desaparece Jesús nunca hizo un llamado a ser parte de una religión acomodaticia y si él tuvo que pasarla quien es usted y quien soy yo para no tener que navegar por mares embravecidos Jesús llama a seis ciudades a un camino que está lejos de ser un sendero fácil por el contrario es un sendero lleno de retos de riesgos de aventuras de incertidumbre pero lleno de muchas posibilidades muchas posibilidades yo le pregunté a sargento evan alguna vez pensaste llegar a ser un oficial grande de los marinos si, si, si claro que si y iba para eso a los pocos tiempos de servicio ya yo era sargento primero elían ganador de guerras pero pensaste un día poder estar en la Casa Blanca y que el presidente de la nación en su informe a la nación te llamara para que tú estuvieses al lado de él y parte de su discurso estuviera lo hiciera en función a tu servicio a la nación nunca 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 ¿sabe por qué? porque los caminos de Dios son son inescrutables tampoco podemos decir que 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 ahora Dios lo mandó para que le explotara la bomba para que desaparecieran sus miembros no eso no es Dios lo que sí es cierto es que Dios tiene propósitos muy claros y definidos con nosotros y esto debe quedar bien claro que pese a lo antes señalado es Dios el único que puede llenar los deseos y anhelos más profundos del corazón de todo ser humano más nadie más nadie más nadie ni más nada el camino del corazón el camino mire como lo identifico el camino del corazón el camino del alma el camino del espíritu el camino del espíritu que al final define verdad lo que conocemos como identidad en Cristo conocimiento de Dios que tanto cuido esto físico pero lo que interno es lo que realmente tiene vida lo que hace la vida lo que nos hace lo que nos hace verdad caminar como debiera ser y escuche esto por ejemplo si yo he perdido lo que es interior he ganado solo lo que es exterior voy a repetir si he perdido lo que es interior lo interno y he ganado solo lo que es exterior yo tengo que hacerme una pregunta en realidad he ganado algo entonces ¿por qué nos afanamos tanto por lo exterior? ¿por qué cuidamos tanto lo exterior? ¿por qué atesoramos tanto lo exterior? ¿por qué acumulamos tanto para lo exterior? yo no sé como digo no sé cuántos sepelios funerales yo he oficiado pero nunca he visto verdad que ni en el cajón chiquito ni en el cajón grande se llevan algo proverbios capítulo 4 23 hermano es cajonero en esto sobre todas las cosas cuida guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida él determina el rumbo de tu vida Dios puso ese órgano ahí no solamente para bombear sangre nunca 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 nuestra vida procede de nuestro de nuestro exterior la vida procede del corazón es la parte de nuestro de nosotros que dirige que organiza nuestra vida no es la física ni externa oígalo y escúchelo usted que está aquí usted que está allá no es la externa no son las cosas externas eso es tan sencillo como como que dos por dos son cuatro Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es espíritu si he perdido lo que es interior y he ganado solo lo que es exterior en realidad he ganado algo descubramos brevemente el corazón de Dios la pregunta inicial aquí es los intereses de Dios serán los intereses nuestros pregúntese así mismo los intereses de Dios son mis intereses debiera eso está como el casi casi hermano casi casi meten el gol pero el casi casi no existe serán los intereses de Dios mis intereses pero esta respuesta requiere y exige conocerle ese es el reto se ha puesto usted a meditar como piensa Dios usted cree que hubiera tanto latrocinio en el erario público si los funcionarios llegaran y actuaran como piensa Dios usted piensa que se robaran tantos millones de dólares como los que se han robado si pensaran como Dios piensa entonces pareciera que nos hace falta Dios como piensa Dios como piensa Dios como actúa Dios digna ponte de pies te honro mujer de Dios te honro digna pastor ya al marcer que sea esa mujer póngale la mano y dile gracias a Dios por esa dama te bendigo en el nombre de Jesús te doy gracias a Dios por tu ejemplo porque has dejado un legado pristino y claro verdad en el gobierno nacional por tantos años Dios te usó en ese ministerio para bendecir verdad para ayudar para guardar te hicieron caso en algunas cosas y en las demás en la gran parte no te lo hicieron pero tú cumpliste tu rol te bendigo mija gracias por digna amén cuarenta y pico de años y un pico largo cuarenta y tres años de servicio público pegado al ministro de obras públicas dieciséis ministros y ninguno y el que acaba de llegar le dijo no te vayas por favor no te vayas yo le había dicho digna dile que me dé un millón para resolver los problemas de la iglesia pero por voluntad propia dijo hasta aquí llego como servidora eso 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 es lo que necesitamos gente de esa naturaleza de esa expertiz ese coraje ¿cómo actúa Dios? ¿cuáles son sus intereses? ¿sobre qué cosas pone Dios su corazón? Pedro Rebolledo ponte de pies has servido y eres ejemplo en la universidad tecnológica de Panamá una de las mejores de Latinoamérica y ahí has estado y dejas un legado bárbaro ¿verdad? no dejas un legado de pelea de rabia por el contrario cuando habla de Pedro Rebolledo él lo encontraba entrando al salón glorificando a Dios no escondió no escondió quién era él en Cristo Jesús le sirvió ¿verdad? a la nación ¿verdad? levantando tantos profesionales de la ingeniería doctora Marina usted está cerquita no te siente no te siente hermano póngale la mano al siervo de Dios señor señor te doy gracias por Pedro Rebolledo este hombre también deja un legado grande maestro de educación allá en la tecnológica señor y sus alumnos y los que no hemos sido sus alumnos los recordaremos siempre como ejemplo dice su legado bendecimos su vida él sigue haciendo es firme en esa vocación al cual tú le llamaste amén y amén entonces pertenecer a Dios e intimar con Dios es ser parte de sus deseos eso es parte de los intereses de su corazón si en realidad hemos respondido a ese llamado de seguirle a él entonces debemos ver debe haber una 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 algo que nos grita acá internamente verdad tú estás luchando por los intereses de Dios tú te identificas con los intereses de Dios tú buscas lo que Dios quiere ahora como eso es un proceso también debemos vivir verdad bajo su mentoría un mentor verdad es la relación el apoyo la guía de un maestro la mentoría es una relación entre el mentor y el aprendiz yo estuve mi mentor yo estuve mi pastor ya está en la presencia del señor David Vicente Spencer doy gracias a Dios por ese hombre me enseñó me domó Dios mío no ese reloj está mal no son 10 para las 9 hermano es para las 10 perdón si verdad y eso mire ya no está 10 y tanto no no lo miro someterme al mentoreo de Dios al cuidado al cuidado de Dios a la guía de Dios es lo único que me puede traer buenos resultados usted quiere buenos resultados en su casa usted quiere buenos resultados en su familia usted quiere buenos resultados en el barrio en la comunidad en la nación sométase a la mentoría de Dios tengo un chocolate para el que me dice aquí pero no los teólogos que hay aquí verdad donde se encuentra la historia de Jefte uno dos yo dije que los teólogos no tres cuatro cinco seis siete hasta el diez ocho nueve a ver niño ay papito no te le reveló reveló sangre ni carne sino tu mamá ven acá adelante ven 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 te ganaste un chocolate corre déjame mi chocolate pero por lo menos se atrevió verdad eso es importante yo estuve luchando y batallando con esto porque a la pregunta que hice en su momento verdad cumplió Abraham lo que Dios le dijo había había ahí dividido si o no pero hay un sesgo un sesgo por eso hay que estudiar la palabra cuando se trata de Dios usted no puede ser tía y marín de dos pingües cucara macaca títro no usted tiene que usted tiene oiga yo no sé como la gente verdad y gloria a Dios por lo que hacen maestría por lo que hacen doctorado que bueno hermano pero porque lo hacemos porque estamos buscando mejor tú sabes un buen escalafón en mi vida y de esa forma aquí está aquí está mi currículum mire que hermoso currículum 10 maestrías 50 doctorados wow pero si usted no ha pasado por escuela bíblica perdóneme con todo respeto no ha dicho nada porque esa maestría y esos doctorados se van a quedar acá pero si tú abonas para tu vida interior va a ser mucho mejor entonces yo en efecto bueno para que estemos tranquilos entonces yo dejé tranquilo a Abraham porque Abraham se equivocó en algo como todos seres humanos sin embargo aparece verdad en el salón de la fama de la fe pero me fui por jefté porque aquí hay una historia realmente interesantísima porque cuánta falta hace mi querido hermano los hombres de ayer que solamente daban la mano y era contrato entre partes pero hoy burlamos votos venimos a los altares en hambre en desnudez en muerte como se llama en calamidad en lo que sea juro serte fiel para todo la vida el primer estremezón hasta ahí llegó que cosa hoy nos debatimos en este pugilato de incertidumbre que no sabemos quiénes somos y este este caballero verdad me llamó la atención porque es una historia muy singular llena de muchas lecciones de ayer y hoy de las que vivimos hoy día y ese ese capítulo 11 del libro de jueces precisamente dice lo siguiente este fue un gran guerrero de la región de Galá hijo de Galá pero su madre era una desadaptada social y qué culpa tiene este texto yo me imagino que siempre vivió con el dedo acusador es que tú eres hijo de una prostituta al punto de que sus propios hermanos le dijeron vete de aquí te vas de aquí porque tú no nos vas a heredar a nosotros los hijos de casa porque tú eres un hijo de una desadaptada social marcado hermano las palabras y los dedos marcan la vida nuestras yo sé que no soy el único que fui marcado por el dedo y la palabra casi todos aquí hemos sido marcados por alguna cosa tenía un estigma fue rechazado por su origen pero aún los mismos que lo rechazaron al final quedaron buscándolo porque es una historia impresionante no tengo oportunidad porque ya me tienen nada más un minuto con un segundo y el segundo se acabó verdad para contar la historia que es una historia realmente hermosa capítulo 11 capítulo 11 del libro de los jueces por favor estúdielo repítelo porque no voy a tener oportunidad de terminar el mensaje quizás verdad allá no sé ni cuándo podré llegar al punto final la pregunta que me hice inmediatamente cómo Dios utiliza el rechazo en mi contra cómo Dios utiliza el rechazo en mi vida cómo Dios maneja esto en mi vida cómo Dios puede cambiar tu forma de pensar ayudándote a gestionar el rechazo ayudándote a gestionar el rechazo que hay sobre tu vida y yo me identifiqué un poquito con este con este caballero pero pero ¿sabe qué? wow cómo seguir esto sin poder aclarar qué fue lo que pasó aquí porque sus propios hermanos que lo rechazan ellos mismos ¿verdad? junto a los que gobernaban y mandaban lo mandan a buscar para atrás ¿por qué? porque ahora tenemos interés porque si tú eres un guerrero de verdad y nosotros necesitamos a alguien con la valentía tuya para que nos ayude a sacar de nuestra tierra ¿verdad? a los intrusos porque Dios prometió algo y nosotros queremos llegar a esa tierra pero hay problema con estos reyes y usted dice bueno yo voy pero bajo condiciones yo voy bajo condiciones pero de verdad yo puedo ¿usted me garantiza en esos? garantizado y ahí está Jefté enfrentando reyes peleando territorio pero me encanta que Jefté mire ¿qué hace? Jefté olvida su pasado oscuro aquí hay gente que tenemos que olvidar nuestro pasado oscuro nuestro pasado triste ¿verdad? para añadir valor al presente tú no te puedes estacionar en lo que te pasó tú no te puedes parar ¿verdad? en aquello que te dijeron pero si usted supiera yo no tengo que saber Dios lo sabe que te dijeron que tú no sirves para nada que tú no ibas a llegar en un lugar Dios lo sabe ¿qué fue lo que no le dijeron a este caballero? rechazo de todo tipo ¿verdad? pero Jefté olvida su pasado oscuro y triste para añadir valor a su presente y estos hombres a los cuales se están enfrentando son reyes sin escrúpulos tipos malos y él comienza a negociar porque él ¿verdad? entiende que en la negociación en el diálogo se puede lograr cosas pero siempre con la dirección de Dios y siempre entendiendo que lo que él estaba gestionando para el pueblo que estaba defendiendo era provenía de lo que ya Dios había decidido y dado a Israel como tierra prometida ahí están todavía peleando todavía sigue la lucha ahora mismo en este preciso instante porque siempre habrá alguien que va a querer gobernar nuestras vidas que va a querer tutelar y sobrepasar más allá de los límites y Jefté se senta frente a ellos y él habla de mi tierra la tierra que Dios le dio a su pueblo pero él sigue negociando sigue negociando reclamando Jefté al territorio de Israel ¿verdad? fundada en tres aspectos y me encanta esto Israel quita ¿verdad? perdón le quita ese territorio al rey Sihón ¿verdad? rey de los amorreos ¿verdad? y le dice no fue a los amoristas no fue a ustedes están equivocados ¿sabe qué? y aquí enseña algo ¿verdad? los pueblos que olvidan su historia están condenados a pasar por las mismas situaciones si usted no conoce la historia entonces mejor cállese la boca y le está recordando no es que usted desconoce la historia la historia no es como usted la está señalando lo segundo ¿verdad? y estoy apuradito el señor dios de Israel él fue claro el señor dios de Israel cuando él incluye el señor dios de Israel mire que interesante que interesante la guerra la guerra no está en términos militares no solamente sino en competencia entre dioses vamos a ver Elías griten todos los que quieran dioses pero vamos a ver el que baje fuego del cielo ese es el verdadero dios ¿quién es tu dios? ¿a qué dios tú le sirves? tú conoces a dios tú conoces la fortaleza de dios tú conoces tú conoces y sabes con quién tú caminas y andas la tierra el territorio que Israel reclama pertenece a dios siempre buscó el entendimiento y dice la historia que buscó los atrechos buscando los límites externos para evitar conflictos pero siempre quiso hacer las cosas desde la óptica de dios comentarios de importancia comentarios de importancia resulta difícil no admitir a las personas cuya palabra se puede confiar plenamente resulta difícil ojo con esto ojo con esto resulta difícil no admirar a las personas cuya palabra se puede confiar plenamente dado que sus acciones respaldan lo que dice yo no puedo creer en una persona que dice una cosa y hace otra no se puede yo escuché al presidente Molino ayer decir que los nombramientos que estaba haciéndolo hacía bajo su responsabilidad y salían de él y solo de él y alguien le tuiteó le dijo y eso que usted está combatiendo allá con usted el hombre de los sindicatos no se no se no se no se hace si verdad en fulano de tal le mencionó otro nombre pero él dijo sí yo yo lo nombré porque si tu legado es corrupción y robo ¿cómo te van ahora a poner a continuar la fiesta? ¿en serio esto? estas personas no hablan como Jafetel él no hablaba mucho a fin de evitar hacer algo sino que sus palabras marcan el comienzo de su acción por eso esas personas se convierten en buenos negociadores porque no no son como el camaleón que están de un color un momento y otro color después enfrentan conflictos y no dutan de utilizar cualquier medio a fin de resolverlo y geste esa clase de personas aclaró los puntos en cuestión ya los ya los mencioné para que todos supieran la causa del conflicto y los objetivos a lograr que Israel está peleando su territorio necesita llegar a lo que Dios le prometió y por eso Dios le dio la victoria entonces la respuesta de los oponentes determinó los siguientes pasos a seguir porque ellos querían guerra bueno quieren guerra bueno va a guerra pero se va a hacer lo que Dios dice y Dios le dio la victoria ¿por qué? porque él conocía a Dios tenía intimidad con Dios y escuchaba las cosas ¿verdad? por parte del Espíritu de Dios entonces los actos y transformaciones de Jepte para su manera de actuar y pensar no son adquiridos de la noche a la mañana he dicho siempre que esto es un proceso pero tiene que tener un punto de inicio es un proceso pero con un punto de inicio eso no es que da saltas y ya son el resultado de un proceso de aprendizaje y conocimiento intencional al cual usted y yo nos debemos someter en forma voluntaria nadie nos va a empujar a esto nadie y aquí todos los necesitamos los que lo necesiten de verdad levanten su mano y digan yo lo necesito el tiempo se me acabó y no he terminado me falta bastante y tengo que respetar el tiempo es considerado usted una persona de palabra es considerado usted una persona de palabra soy yo considerado una persona de palabra sobre todo los que están a mi alrededor seré yo considerado una persona de palabra frente a mis hijas frente a mis nietos frente a mis amigos frente a mis vecinos mis compañeros de trabajo pero en el versículo 29 del capítulo 11 del libro de jueces dice que el espíritu del señor vino sobre jefe y solo una persona que está profundamente en intimidad con Dios puede ser llena del espíritu santo si no que va vamos a estar llenos de otras cosas menos desde Dios menos de Dios y hay un temita aquí que voy a terminar con él y que lástima que no puedo profundizar más en esto este hizo algo que hoy todavía los teólogos están tratando de darle una respuesta porque usted dice le dice a los negociadores perdón a Dios si tú me das la victoria y el propósito tuyo se cumple con tu pueblo yo acepto el reto pero hoy hago un voto ojo con esto hoy hago un voto el primero que salga a recibirme el primero que salga a recibirme cuando yo regreso de la guerra con victoria yo la ofrendaré verdad la daré como ofrenda quemada verdad porque como sacrificio de ofrenda quemada ahí viene otra lección cuidado con lo que nosotros decimos y no solamente lo que decimos y lo que prometemos sino frente a quien lo prometemos él estaba haciendo un voto delante de Dios y los que no conocen la historia saben quien fue la persona primera que salió a recibirlo su propia hija y él dice ahora si estamos en conflicto él quiere decir algo quiere decir algo una que una que no te escucho ah claro claro que si salió a recibirlo con la hija con el pandero en música contenta claro llegó papá llegó papá victorioso de la guerra y viene el victorioso y nos trae el triunfo vamos camino a la tierra prometida verdad un chocolate para el niño me encanta ahí está los niños saben miren saben más que nosotros los adultos pelen el ojo se están quedando atrás verdad porque este episodio cuando estemos frente a la frente usted argumentando allá en el tribunal de Cristo y el señor le va a sacar esta pantalla mira el niño que contestó soy tú contenta la muchacha y él dice ay Dios mío ay he caído en problemas yo en calamidad rasga vestidura pero este hizo una promesa y me encanta esto porque la muchacha no sabe todavía a estas alturas lo que su papá ha prometido bueno ahí se lo dice cuando este volvió a su casa en Nispa su hija salió a recibirlo tocando una pandereta miren y danzando de alegría ella era su hija única ya que él no tenía más hijos ni hijas y cuando la vio se rasgó la ropa en señal de angustia hija mía clamó me has destruido por completo me has traído una gran calamidad pues hice un voto al señor y no puedo dejar de cumplirlo y ella le dijo padre aquí no dice que él le contó que era el voto pero mira lo que ella conventa padre si hiciste un voto al señor debes hacerlo debes hacer conmigo lo que has prometido lo que le falta mucho de nosotros ellos no vieron huasaca hay otra enseñanza papá y mamá hay otra enseñanza tus hijos mis hijos serán lo que yo es hijos lo que yo es legado lo que yo es modelado papi yo no sé que tú prometiste pero si el asunto es conmigo adelante te pido solamente un favor déjame salir con mis amigas los campos por dos meses a llorar a clamar a llorar porque yo creo que en ese momento ya estaba pensando peor es no tener hijos no casarme que vivir vivir en toda la vida y no darle un hijo para que sea tú sabes un legado de generación wow no se sabe qué pasó con Jepte perdón con la hija de Jepte y dicen los estudiosos que es posible que haya sido quemada como ofrenda pero también dicen que quizás fue apartada para que fuera una virgen perpetua que sabe que hoy día es una costumbre de Israel de las mujeres de Israel tener un tiempo para recordar aquella aquel evento mire si nosotros marcamos historia marcamos historia de dolor de llanto pero marcamos historia verdad que levantan la vida de otros qué clase de historia estás dejando qué clase de historia estoy yo legado incline su rostro claro que el destino de esa muchacha es difícil de entender y al final no sabemos qué es lo que en realidad usted pretendía con su voto y algunos dicen que fue algo innecesario pienso que sí no había necesidad de eso pero lo hizo de verdad estamos siendo honestos delante de Dios de verdad que nuestros actos y nuestros pensamientos están validados por Dios de verdad estoy siendo honesto lo suficiente honesto yo pienso que esta historia es materia obligada para todos aquí nadie se exime de esto ninguno de nosotros se puede eximir había algo que mi mentor nos repetía o me repetía cada rato él nos decía o me decía el privilegio que se nos otorga escúchalo bien y escúchalo bien decía el privilegio que se nos otorga es la responsabilidad que se nos confiere el privilegio que se nos otorga que se te otorga que te da la oportunidad que se te da el privilegio el privilegio concedido quien sabe cuantas veces el privilegio de tener hijos para que es la responsabilidad que se me confiere se me da la medida de tu confiabilidad es tu disposición a asumir responsabilidad aunque tenga que pagar un alto precio por algo que yo he dicho que tanto en ese ejemplo nos da de esta mañana un hombre que no da excusas que no miente que da la cara yo aprendí en la cumbre global de liderazgo algo cuando el expositor dijo que las excusas son las muletas de aquellos que no tienen compromiso las excusas son las muletas de aquellos que no tienen compromiso este era un hombre que tomaba a Dios para cada acción de su vida por eso los hechos y los actos de Jefté lo llevaron al salón de la fama al salón de la fe porque más que tener fe está la decisión que pueda tomar hoy algo debe resucitar hoy en tu vida algo debe resucitar hoy en tu vida porque en los caminos del Señor no hay casualidad y Dios te trajo intencionalmente hoy a este lugar para que escucharas hoy debe resucitar algo en tu vida algo que estaba muerto que no tenía vida que se llama integridad integridad que sea vida oscura ese pasado oscuro de Jefté que él no pidió ni buscó por causa de una decisión de resucitar en algo 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 en él porque entendió yo estoy convencido de que Jefté entendió que el linaje de una persona el linaje de donde tú vienes no impide que Dios obre y use tu vida con poder no impide que Dios te use con poder y sabes que esa persona eres tú esa persona eres tú hoy debe resucitar algo en tu vida tan sencillo como es si tu anhelo es que resucite ese algo en tu vida ponte de pies y oremos hay dos palabras que definen la intimidad con Dios dos palabras uno certeza y dos confianza mira que vas bien ligado a la fe ambas una tiene un punto de inicio y un punto final el inicio es creer en el carácter de Dios Dios es quien dice ser y el punto final es creer en las promesas de Dios ahí se paró Jepte él hará lo que ha dicho que va a ser y Dios ha hablado de ti cosas lindas y hermosas cuando yo veo mi vida de donde vengo y como fui marcado para que yo pueda pararme frente a ustedes con la dignidad que Dios me da me asusto igual igual usted Erick perdona que te te use este ejemplo cuando en tu vida yo no sé donde tú vienes yo no conozco tu historia pero lo que sí sé es que hoy estás dirigiendo el sindicato más fuerte y poderoso de Panamá no es el Suntra que pudrir sea el tipo de gente que Dios quiere levantar Dios tiene para ti eso levanta tu mano levanta tu mano y dale gracias a Dios abre tu boquita y dale gracias a Dios habla con Dios habla con Dios habla con Dios dile a Dios aquí estoy Señor algo resucita en mí hoy algo nuevo está saliendo algo diferente si es cierto que todos tenemos una historia detrás y quizás la mía no sea la mejor pero lo que sí sé es que de hoy en adelante algo 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 diferente ha resucitado lo que no no es es que de hoy es que de hoy así es que de hoy es que de hoy